Hola chicas Buenas tardes, diles hola mía Diles hola chicas Hola chicas Hola Rodrigo Les cuento que hoy está el día Súper bonito, hay mucho Viento, eso si hay mucho viento Que ya como que ya está normal más o menos, verdad Pero hay muchísimo viento Pero en lo que cabe El día no está tan frío, está rico Y ahorita vamos aquí a dar una Vuelta, a ver donde vamos Y también les quería decir que el blog Ya está, el blog que No se veía bien, ya está Ya lo puse, así que si no lo han visto Ya pueden pasar a verlo Y ya se ve bien, que estaba como un poquito Como fue que me dijo Tu mamá, extorsionado Algo así, la palabra me dijo Mi suegra, y también una muchacha Me mandó un mensaje Diciéndome que no estaba Que no estaba funcionando, a ver voy a buscar El nombre de la muchacha para darte gracias Estamos un segundo Bueno pues ya la encontré Es la muchacha que tiene el canal De cocina a cocina Muchísimas gracias por haberme mandado el mensaje Si tú no me lo habías mandado Yo no me hubiera dado cuenta la verdad Porque yo lo subí Pensé que estaba bien Así que muchísimas gracias Y también te mando un saludito Muchísimas gracias por haberme mandado el mensaje Diciéndome que no servía Así que gracias a ti lo compuse Muchas gracias Y como les digo Ahorita vamos a ver a dónde vamos Ay mi niña tan bonita ¿Te gusta mami? Gracias por ver el video. Chicas, venimos aquí a comer a un restaurante mexicano, que está súper rico, y escogimos unas fajitas, vamos a comer unas fajitas texanas bien ricas, ¿verdad Rodrigo? ¿Qué estás comiendo, Mía? ¿Sí? ¿Vas a comer arrozito? ¿Qué estás tomando, hija? ¿Sprite? ¿Sprite? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 es tu bebé qué bonita tu bebé señales tu bebé a las chicas voy a enseñar los celos a que es mía estás bien se pegó, estás bien mami, te dolió, vente, que tu papi te talle, pobrecita, te dolió mucho mamá, se pegó pa 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 a ver, dame un beso, dame un beso, eso le pasa por pelota mire, le está pegando, es de sí, dale un beso bien, bien, bien mami 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 ahora papi, ahora papi dale un beso papi Esta mía Es súper celosa Mi allí chido Ya tengo sueño Hello, hello, hello Pues aquí me ven editando los vlogs de Lina Mentiroso No, pero eres el cerebrito Así que me la está componiendo Para que no me vuelva a hacer lo que me hizo el otro día Que no pudo subir el video Así que yo edito Él me compone la computadora Yo grabo Él dice, hola chicas Y somos un team, ¿verdad? Se nota que estamos un poquito aburridas Le he agarrado y digo Mi casa está limpia Mi baño está limpio Mi cámara está limpia ¿Qué hago? Just chill Primera vez que me siento Just chill Sin preocuparme que nada está sucio Que todo está limpio Y ya tengo la comida de mañana ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Verdad, mía? Hola, chicas Pues ya está el otro día Y miren Estoy aquí preparando todo Para las hamburguesas Estoy haciendo papitas fritas Aquí están Aquí están A Mía le hice un arroz con elotes Y le hice Le hice así como pollo a la plancha Mande Dile hola a las chicas Dile hola chicas Y mira aquí están las hamburguesas Y ya está Rodrigo comió Comió Comía Pues miren Estas delicias Miren Aquí Alina Hizo papas Caseras Home style fries Ahí está El plato de mía Que ella 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 comió arroz Y Ella comió arroz Y Pollo a la plancha Ella no le gusta hamburguesas Mía ¿Quieres una hamburguesa? Dice que no No le gusta No te gusta Pero ahorita Eso es su segundo plato Qué bonita Mi reina Oh, mía es princesa Ella me dijo En la mañana Que ella es princesa ¿Ah, sí? Ahorita la abro Ahorita la abro Gracias por ver el video